Me he dado cuenta, sobre todo en los campamentos urbanos, en que no quieres tener hijos. ¿Por qué? Traer hijos al mundo ahora mismo es una cosa súper irresponsable, ¿vale? O sea, nadie está preparado para tener hijos, ser psicotécnico es obligatorio. Eres un chiquillo, termina el colegio, tus padres dicen, ¿va a estar el chiquillo en la casa? No, así que hoy vamos a conocer ese maravilloso mundo a las puertas del verano, de mano de la invitada de hoy. Yo me llamo Sara, soy de Madrid y a la vez que he ido estudiando, pues me he dedicado a ser monitora de tiempo libre para ganarte tu dinerillo extra. Para que todos tengamos en la cabeza la imagen, ¿qué es monitor de tiempo libre? Pues mira, monitor de tiempo libre es una persona titulada, que suelen trabajar en extraescolares, básicamente después de clase, antes de clase, campamentos urbanos también muchas veces, en los comedores, los patios, básicamente para que el niño esté vigilado, esté más o menos siendo educado por una persona, esté entretenido. Eh, perdona, ¿qué es un campamento urbano? Están los campamentos de verano, ¿vale? Que son con pernocta, a Zaragoza, de campamento, con tiendas de campaña o lo que sea, y eso es un campamento normal. O sea, campamento urbano, pues se hacen los colegios, donde pues tú vas por la mañana y hasta las 5 de la tarde pues no te recogen. O sea, pero esto es como muy típico de Madrid y Barcelona porque no lo escucho en mi vida. No sé, o sea, yo creo que se suele hacer normalmente. Sí, la granja escuela de toda la vida. En verano te cogen y te mandan al campo, venga, a arar. A lo mejor eres muy madrileño. Porque tiene más pinta de chabalitos que no se pueden ir de vacaciones a algún sitio y que se quedan ahí. Parece trabajar. Está guapísimo eso, porque te comes todos los años de colegio y luego el verano más colegio. O sea, es mejor porque así los abuelos no están explotados. Eso sí es verdad. La educación que traen de casa. He tenido peores experiencias en concertados y en privado que en públicos. Y luego también he estado en los scouts. ¿En los scouts? Sí, en los scouts. ¿En la Sierra de Madrid? En Moratala. ¿Y qué caza y cucarachas? No, no, no. Los scouts es otra cosa aparte. Los scouts no son como los boy scouts de ¡Ey, vamos a hacer galletas con la mamá de Timmy! ¡No! ¡No! ¡Me estás rompiendo, tía! En cada ciudad hay grupos scouts. Hacemos actividades con ellos. ¿Qué actividades de exploración vas a hacer en Carabanchel? A ver, más que exploración, sincero. Hoy vamos a descubrir el parque de los junkies. No, son cosas en plan educación de tiempo libre. Pues básicamente un cineforum sobre el consumo de drogas. Un cineforum de violencia de género. Luego te vas de campamentos. Yo, por ejemplo, me fui el año pasado a Suiza al campamento internacional más importante de todo el mundo. Pero eso tiene más guay. Por un lloro elegí, tímido y cosas así. Pero no hacen ni galletas ni buscan ardillas. Lo que hacen es curso antidroga. Le ha encantado lo de los scouts, yo lo sé. Me ha parecido maravilloso. Empiezo contando por qué aprendí que a los niños no hay que cogerlos. Si dices que son argentinas, estás feísimo. Es fantástico. Acaban de entrar al colegio. Recientemente han tenido dos años. Eres mujer, tienes glándulas, mamarias. Y alguna vez me llevo un mordisco. ¿Te han mordido las tetas? Sí. Pero eso es habitual. Más de lo que te puedes pensar. Es gracioso. Hablan de manera totalmente inconsciente. Sí que se notan mucho a los niños que les faltan mucho el cariño. Tuve un niño con autismo que pues en un colegio súper privado de monjas hablaba en argentino. Este niño no era argentino. Simplemente tenía una cuidadora que era argentina. Pues ese niño me daba abrazos, te quiero, no sé qué. Es que esas cosas a mí me ponen súper blandita. Me da mucha penita. Pero es que es así. En blanco se nota un montón que les falta cariño y el cariño que te dan. Teníamos a una niña rusa. No podíamos hablar con ella porque no hablaba español. Y hablábamos con ella mediante el Google Translate. Vamos a comer. Se lo pones y te escucha. Vamos a comer en ruso. Llegaba la hora de comer y no comía. Y no sabíamos por qué. Hasta que ya al padre se lo dijimos. Es que en mi casa le ponemos la tablet a la hora de comer. Y hasta que no le pusimos pepa pija en el móvil. La niña no comió. Se iba sin comer. En general las negligencias de los padres es muy fuerte. Que acabo de enterar hoy o esta semana. De que uno de mis niños tiene tres años. ¿Vale? Los niños con tres años hablan. Pues este niño yo no doy comidas. Pero me han comentado. Dicen. Es que no mastica. Como que no mastica. Lo entiendo. Y cogen y pues le preguntan. ¿Qué comes tú en casa? Y dicen biberón. Y resulta que es que este niño no mastica. No traga bien. Come biberón. Y no habla porque tiene la boca blanda. Es imposible que a día de hoy pueda hablar. Es una barbaridad. Como una casa. Yo me quedé flipando. Y con esto pues es que te quedas loco. Los niños que no comen por las tablets. Los niños que no quieren jugar. Prefieren que les pongas Disney Plus. Que les pongas una película. Y ya está. No quieren jugar. No quieren leer un cuento. No quieren pintar. No quieren hacer nada. Qué fuerte tío. Es muy fuerte. A él me da mucha pena. Porque es que se notaban todos los niños de tablet. Cada 10 ¿cuántos te pueden encontrar que sean niños de tablet? Todos. Que no te hacen caso. Que es que prefieren tener la pantalla delante y punto. Me parece una exageración. Pero es que me encantaría que fuese una exageración. O los niños en un colegio privado diciéndome. Me compre un iPhone. ¿Qué iPhone es? ¿Qué iPhone es? ¿Qué iPhone es? ¿Qué iPhone es ese? ¿Ese es el nuevo? No, no es el nuevo. Jo, es que ese es barato. Guau, pues es que han sacado uno nuevo. Guau, pues es que mi padre tiene este iPhone. No sé qué. No sé qué. Vamos a abrir ese melón. En el anterior vídeo hablamos de sitios menos pudientes. Ahora estamos hablando de sitios pudientes. Muy pudientes. Hablamos de colegios privados ultracatólicos. Vale. En el centro de Madrid. En los cuales yo me he cruzado con la mayor tusma que te puedes imaginar. Era un campamento urbano en el que yo tenía niños de segundo de primaria. En el cual había un niño que su madre trabajaba en el colegio. Pues a ese niño, como la madre trabajaba en el colegio, no se quería juntar con él. Y no le dejaban jugar con él. Luego además en ese colegio yo tenía por contrato que yo no podía ni recañar, ni castigar, ni quejarme a los padres. Muy fuerte. Y ese ha sido el único colegio en el que yo me he cruzado con esa situación. Cogerme una niña al día siguiente de yo comprarme el iPhone y decirme. Es que mi madre dice que no sabe cómo te lo has podido comprar con lo poco que te pagan. Y yo, mi madre me ha dicho que eres pobre, te lo juro. Es que me encantaría que fuese mentira, es que te lo juro. Cogí y me fui a mi compañero, este niño es gilipollas, me acaba de decir esto. Y te vuelves y sonríes, porque es que tienes que sonreír, es que no te queda otra. ¿Tú has hecho la comunión? No. Me dice, vas a ordenar el infierno. Una niña de 7 años. ¿Tú con qué cara te quedas cuando te dicen eso? O que haya una monja trabajando y que no le dirija la palabra a mi compañero porque se nota que es gay. Muy fuerte. Yo he de decir, en mi experiencia personal, que siempre que he tratado con una monja que se dedica a la enseñanza, ha resultado, y en mi experiencia personal, ser una... Me da a poner. Y luego me dicen, vale, tienes que llevar a estos dos niños, ¿vale? Pues es un niño con espectro autista y un niño espectro autista con escapismo y que no hablaba, ¿vale? Es totalmente normal, suele pasar. Y de camino a esa clase, me crucé con una monja y dijo, pobrecito, es que es tontito, al escapista que no hablaba. ¿Pero qué me estás contando? Yo he llegado a llorar al salir de clase, castigar, en plan, agarrar a un niño de 4 años del brazo, tirarme y tal. Darles no, hablarles muy mal, pero muy mal. Mucha tortura psicológica, en plan, vas a estar aquí dos horas sentado, mientras que todo el mundo juega, mientras que todo el mundo está haciendo tal, sabes, en plan... Este no es el colegio en el que no te permitían castigar. No, este son otros, o sea, ya te digo, he trabajado en maestras. De monjas, tres o cuatro. Si los padres quieren esa educación, la van a recibir, al final es educación privada y tienen lo que quieren. Tú, cuando eres monitor, eres profesor, sabes lo que les pasa a los niños, en plan, en casa pasa algo. Y me pasó una vez, en una extraescola de teatro, les dije, vale, vamos a improvisar un teatro, tú eres no sé qué, tú eres no sé qué, tú eres no sé qué. Y dijo la niña, yo soy la madre. Y la niña que hace de la madre le dice a la hija, vomita, has comido mucho, vomita. Esto es un teatro, no te lo puedes tomar en serio, pero ¿por qué esa niña está diciendo eso? Y hablando de padres que les da igual los hijos, campamentos urbanos se remuevan de una semana a dos semanas, ponte. Pues hay padres que no se enteran de eso y nos llega a lo mejor un jueves un padre diciéndonos, mi hija se queda la semana que viene, yo no, es que tendrías que haber renovado ayer y no has renovado. Yo te pago lo que sea, pero yo a mi hija no me la puedo quedar, yo no me la quedo, yo no me la quedo, no. Que no está con su madre, quédatela, quédatela, que te pago lo que sea. Y cosas así, o sea, una madre, cinco menos veinte, fumándose un cigarro, yo la conocí y digo, petita, tu madre, me dice, no, no, yo he pagado hasta las cinco. Yo he pagado hasta las cinco y hasta las cinco no la saco. ¡Hijo de puta! ¿Quieres a tu hija? Pero por favor, es muy fuerte, yo además me pongo nerviosa. Pero claro que te pones nerviosa, tía, pero si estás viviendo literalmente el sufrimiento de personitas que no tienen culpa de nada, coño. Totalmente, y es que luego salen traumatizados y es que por eso te digo lo de que yo no quiero tener hijos. Es tan fácil hacerle daño a un niño, es que son bolitas, mucha gente los tiene por tener o yo qué sé por qué. Sin trabajar con niños dicen, pues vaya mierda, que aburría o sacaba malas notas y me renañaban. Vale, pero es que a este niño no los regañan. Hola, tu hijo no está comiendo, ayúdanos, pues si no comes, que no comas. ¿Tu madre a ti te dejaría sin comer? También te digo que yo creo que de pequeño sabíamos que había consecuencias. Hoy también lo he hablado con las del trabajo, sí, sí. Si yo hago algo y se entera mi madre o mi padre... Te caga. Te caga. Te caga, pudo. Hoy, por ejemplo, chicos, vamos a recoger las colchonetas. Te hacen caso dos. Les castigo y la culpa la tengo yo, si se lo cuentas a sus padres que yo le he castigado. Yo cuando era pequeña me han castigado y mis padres dicen, pues si te han castigado, será por algo. Videojuegos, estarán jugando pues todo el rato a juegos de... Han salido padres que han contado que el niño ya ha gastado 60 euros en mierdas de juegos. ¿Por qué? Por dejarle tu móvil. Y porque se sabe tu contraseña, tú tienes que tener tu móvil para ti. Es que yo estoy súper en contra de los móviles a los niños. Es tan fuerte la exposición que tienen. Una niña que me dice, te he visto en TikTok. ¿Por qué me he visto en TikTok? Si no tienes que tener TikTok, es para 14 años. Yo no he sido muy de juegos, pero en general es que se nota un montón. Están hechos para que reciban el estímulo y digan, lo necesito, lo necesito, lo necesito. Mamá regala... Muchos colores, mucho sonido. Chiclin, chiclin. Oh yeah. Lo de las tarjetas regalos de Fortnite, que se las regalan por Navidad. ¿Y te van niños con bappers? Sí. Que es que está súper normalizado. Y van con los bappers estos que son gigantes, con lucecitas. Me da mucha penita. ¿Cuál sería así tu reflexión final sobre los campamentos urbanos? Que no hay que tener hijos a lo loco. Poneros preservativos, poner protección. Tener hijos es algo muy duro, es muy difícil. Puedes cometer muchos errores. Me encanta porque es un poco como el típico mensaje de España es una mierda, que no vengan los turistas. Hoy me ha pasado esto fatal, que no vengan. Tourist go home. Perdón, no diré más. Estoy muy afectado. Qué alegría que haya gente, por lo menos, que está trabajando en estos sitios y que sea tan dedicada y tan sensible como tú. Pues sí, luego es que yo... Pues ya sabes, si te ha gustado, pues suelta un like, suscríbete y la semana que viene, pues como toda la semanica, va a salir un muy murciano esto. Soy de Jaén, así que a la tiramilla.